Nuestro siguiente destino es Viena, la capital de Austria. Tardamos tres horas desde Sevilla a Viena en un vuelo directo. En el aeropuerto cogimos un autobús, el VAT-1, que nos llevó al centro de la ciudad. Allí sacamos la tarjeta Viena Paz con la que te puedes montar de manera gratuita en cualquier servicio público de transporte. Y además tendréis un descuento en los principales monumentos. Viena es conocida por su rica cultura. La ciudad alberga numerosos museos, teatros y galerías de arte. Viena es famosa por sus grandes compositores como Mozart, Beethoven y Strauss, quienes contribuyeron significativamente a la música clásica. La ciudad también es conocida por su arquitectura impresionante, incluyendo la Catedral de San Esteban, el Palacio de Schönbrunn y su fascinante ópera. Como no, tendréis que visitar la elegante biblioteca, montaros en la noria más antigua del mundo y probar sus salchichas y la cerveza en auténticos restaurantes vieneses nos dejará indiferentes. Y como no, nuestro propósito de celebrar el 31 de diciembre en la Gran Viena. Quédate y te lo mostraremos todo. Nuestro primer día comienza aquí, en los jardines y palacios de Schönbrunn. Nuestro primer día comienza aquí, en los jardines y palacios de Schönbrunn. En 1569, el emperador Maximiliano II hizo construir este palacio a modo de residencia de caza, el cual fue destruido en un principio. Después, a Carlos IV no estaba muy interesado aquí, en Schönbrunn. Sin embargo, fue su hija María Teresa la que decidió construir un palacio y tener la modo de residencia verianega para los Habsburgos. Acabamos de salir del palacio y es espectacular, lo que pasa es que no se pueden hacer ni fotos ni vídeos. Aquí se la conoce como la Versalles de Viena. Y nosotros, que hemos estado en Versalles, en París, tengo que deciros que realmente tiene mucha similitud, tanto el exterior como el interior. Una vez finalizada ya la visita, vamos a dar este agradable paseo por los impresionantes jardines. Durante la fuerte epidemia de la peste que sufrió Viena en 1713, el emperador Carlos VI dijo, prometo levantar un templo tan pronto como se libere la ciudad de esta calamidad. Y dicho y hecho, al año siguiente de la peste, comenzó a construirse esta maravillosa iglesia. La iglesia en sí representa un fuerte símbolo religioso de la dinastía de los Habsburgos. Como dato curioso, las columnas que estáis viendo están inspiradas en la columna Trajana de Roma. Y en todo su alrededor podemos ver los distintos versículos de la vida de San Carlos Borromeo. Arriba en la cúpula estamos viendo una pintura que representa la apoteosis de San Carlos Borromeo. Y justamente enfrente tenemos el altar mayor, en el que también está representado San Carlos sobre una nube ascendiendo a los cielos. Si el exterior es bonito, el interior es espectacular. Resalta sobre todo el mármol con pinceladas en color rojo. Como dato curioso, la iglesia todavía sigue bajo la custodia de la Orden de los Caballeros de la Cruz de la Estrella Roja. Y aquí, desde la terraza de la iglesia, podemos ver numerosos monumentos y cúpulas. Una de ellas, la Torre de la Catedral, a la que vamos a ir ahora mismito. La Torre de la Catedral Y vamos a visitar uno de los puntos neurálgicos de aquí de Viena y es su fantástica catedral. Entre muchos de sus estilos, el último ha sido el gótico, porque sufrió además un incendio. Por eso, las campanas que están arriba, lo que es el famoso Pumerín, se cayó y fue restaurado. Además, estas campanas tan solamente suenan dos veces al año. Una de ellas, mañana, día 31 de diciembre. Por eso, el escenario que estáis viendo a mi espalda es para mañana dar el gran concierto de Año Nuevo. En el altar mayor podemos ver una pintura que representa el cielo abierto, que fue lo último que vio San Esteban antes de morir. Además, aquí también hay enterrado parte de la dinastía de los Habsburgos. Hemos subido a la torre, norte de la catedral, que es la que se puede visitar. Se sube por un ascensor y la entrada de los adultos son 7 euros. Desde aquí sí que se puede apreciar bien lo característico del techo, que está a dos aguas y formado por azulejos de diferentes colores. Es precioso. Y, como no, en la torre norte tenéis que ver el famoso Pumerín. Es una campana que pesa 20.000 kilos. Fue sustituida por la original, que se quemó en un incendio. Y ahora vamos a visitar el Museo de Historia Natural. El edificio en sí es impresionante, pero tiene una diversidad de salas, desde fósiles, minerales, la prehistoria y los animales. Entre ellos los dinosaurios, por supuesto, mamíferos, anfibios, aves. Es un lugar idílico para venir con los peques. Estos son los huesos de un triceratum. Esos huesos son de un tirón de suero y el reto. Ese que está arriba asomado es un tirón de suero y el reto. ¡Gracias! 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 Y como no podía faltar, hemos parado en uno de esos numerosos kiosquitos para probar la bebida típica. Y es un vino caliente, así que ¡salud! A ver, está bueno. Un poquito fuerte y sabe a naranja, con alcohol. Pero la verdad que apetece con el frío que hace. Nos ha costado 12 euros y medio. Pero si devuelves la taza, te devuelven los 5 euros. Así que la taza me la llevo de recuerdo. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!